La delincuencia ya no respeta ni a una madre que salía a pasear con su bebé en coche. Eran las 5 de la tarde y estas dos mujeres se dirigían a un parque para tomar el sol. De pronto una moto taxi de color azul las intercepta y un sujeto baja con un arma y amenaza a la joven madre para que le entregue sus pertenencias. Nos aborda una moto de tres ruedas de donde baja un hombre y se va hacia mi hija con una arma. Comienza a apuntar con una arma y la comienza a seguir para que le pueda entregar sus pertenencias. Pero ella no tenía nada que entregarle porque íbamos al parque, no llevábamos dinero, no llevábamos celular. Al no tener nada que entregarles, la abuela empezó a gritar para pedir auxilio. El conductor de la moto la escucha y baja para silenciarla amenazándola con un cuchillo. En medio del forcejeo y el miedo, la abuela y madre dejan por unos minutos al coche con la bebé de 3 años en la esquina. Si nos hubieran disparado, las consecuencias hubieran sido peores. Yo, mi madre, mi hija, que hubiera muerto. O sea, ¿qué estamos esperando? Los vecinos de la urbanización Ancaes, en San Martín de Porres, denuncian que los asaltos en moto se han incrementado después de levantarse la cuarentena. A grito le pediría al gobierno, más que todos, que se siente a una mesa y a debatir y que pongan seguridad. Lo suficiente tenemos con la pandemia. Encima que hay gastos económicos, tendremos que estar pasando esto. Ya basta, ya. En San Juan del Urigancho, el AMPA tampoco perdona. Esta cámara de seguridad registró el preciso momento que una joven es víctima de un delincuente que le arrebata un celular. Mire a este falso taxi colectivo. Llega a esta esquina de la transitada calle 16 en Campoy. Se estaciona, peina la zona y baja un sujeto que camina unos metros para despistar. Pero ya había visto a su joven víctima en la acera de al frente. Una mujer que hablaba por teléfono mientras se dirigía al paradero. El falso colectivo regresa y el ampón apresura el paso, cercando a la joven víctima que antes de llegar a la esquina le arrebata el celular. Ella forcejea, pero es demasiado tarde. El delincuente se sube al auto y se da a la fuga. En esta calle 16 se respira el miedo, solo minutos antes de entrevistar a este vecino que enunciaba los robos en esta zona. A sus hijos menores de edad le habían arrebatado su celular. Y la verdad que me dice que acá le han arrebatado el celular. No sé cómo estaba mi hijo jugando ahí sus juegos y de un momento a otro. Ahora lo arranchan en un comodo porque esta parte de acá no es segura. Señora, en estos momentos acaban de robar en nuestra presencia. Así es, señorita. Justamente en esta calle de por aquí es donde roban. Siempre nos roban a nuestros clientes de por acá, a los vecinos todos. Las motos, porque las motos son informales de la parte de allá. De esos cerros que han prácticamente venido a vivir. Es donde vienen y roban. No hay policía, no hay cernado, no hay seguridad. Prácticamente acá a Campo y prácticamente estamos abandonados. Según los vecinos, no solo son los falsos colectiveros que andan al acecho, sino también las mototaxis y motos lineales de las que se tienen que cuidar los vecinos de Campoy. Un llamado de atención a las autoridades para reforzar el patrullaje en la zona.